Hola hola mis faranduleros, hoy nos venimos recargados a contarte un capítulo analítico donde recordaremos unas escenas las cuales analizaremos y sacaremos unas preguntas e interactuemos por medio de los comentarios. Antes te invitamos para que nos regales tu like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los contenidos que compartimos para ustedes. Sabemos que después de la golpiza que Carlos Mario le propinó a su esposa Marcia, ella se encuentra dolida y en una de sus peleas verbales ella lo amenazó y le dijo que eso no se quedaba así y que tiene que pagar muy caro. Mis faranduleros, esa amenaza no ha quedado en el aire porque sinceramente su venganza ha empezado. Porque ya ella le destapó una de las tantas cosas que ha hecho Carlos Mario, que fue contarle a Gaviota que él fue quien se inventó todo lo del secuestro para separarla de la familia Vallejo. También le dice, no por usted sino porque él tiene una meta y es acabar con esa familia y esto con el fin que Gaviota se cuide y esté atenta a cualquier cosa, porque Carlos Mario es muy peligroso. Marcia también saca a la luz que Carlos Mario se ha dedicado es a lavar dólares y hacer todo el proceso ilegal con el negocio del café, para que los Vallejos paguen muy caro pronto. Después Marcia va por la cabeza de Iván, porque le cuenta a Lucrecia que Iván la traicionó con ella y esto será el enredo del momento, porque más rápido agiliza el proceso de divorcio y esto dejará a Iván loco porque ni la amante ni la esposa quieren nada con él. Mis faranduleros, ahora te comparto las siguientes preguntas. ¿Qué hará al respecto Carlos Mario ahora que se entere que Iván era el amante de Marcia? ¿Carlos Mario desaparecerá a Marcia porque le ha sacado a la luz todo su plan en contra de los Vallejos? Mis faranduleros, ahora Danji TV dará su opinión. Para mi parecer Marcia o Marciana como dice Carlos Mario le llegará el fin muy pronto dentro de la telenovela. ¿Por qué se imaginan ustedes esa golpiza que Carlos Mario le dio a Marcia ahora que se entere que ha jugado con sus sentimientos y que ha revelado todo lo que le hizo a Gaviota y lo que piensa hacer con los Vallejos? Así que Carlos Mario reaccionará que es desapareciéndola para que no le siga dañando sus planes. Mis faranduleros, ahora te invitamos para que nos dejes tu opinión y conteste las preguntas que hemos realizado para ustedes. Esto con el fin que interactuemos. Hemos llegado al final de este video analítico. Si te ha gustado no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido de la exitosa telenovela café con aroma de mujer.